A las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Había subido la marea y con triplo pa' ella? Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entremecía entre las piedras de chipillona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a la vez te va a decir... No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vía entre reglas, estaba llorando. Me cobró el tiro la pa... Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana veía a su hijo. Cualquiera estaba donde está la maillera, ¿vale? Algo mío es que está en el barco ese del petróleo. ¿En el prestige? En el petríense. ¡Ay! 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 No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote. Hay mucho raro el dinero. Estos son unos para tanto, ¿ah?